Tú estás con mucha energía, es un hombre que están todas las que tiene que estar, pues la apasiona, el amor de su vida, el teatro. Y te quiero llegar, porque yo sé que puede darte lata, porque te lo han preguntado hortas veces, pero qué freno que fue el accidente... Eso fue, más allá de lo físico, que es horrible y doloroso y todo lo que vino después, pero te ha sido un llamado a atención también para ti, así como ponerte un freno de mano, este hombre intenso y tan vital. ¿Viste la luz al final del túnel? ¿O no tanto? Yo creo que sí, no sé. No sé si vi una luz. Yo de repente sentí que me iba, ¿ya? Ah. Sí. No sé si era porque iba a perder la conciencia o me iba a cambiar de barrio definitivamente, no sabría decirte, ¿ya? ¿Cómo fue? Te caí de caballo. Pero me caí del caballo. ¿Eres un buen jinete tú? Yo soy buen jinete, yo andaba a caballo toda mi vida, desde niño, desde niño. ¿Qué pasó? Yo he sido campesino también. ¿Ya? Y me gustan, amo a los caballos y siempre estuve muy... ¿Y tú, por eso, te hizo las conocidas? Mira, no, no, para nada, era una bajada pedregosa, iba con tres compañeros más, iba con tres amigos, bueno, uno que es mi yerno, que es Marcelo Alonso, dos amigos más de Cachagua, ¿no es cierto? Ulises Rojas, uno de ellos, con el cual somos compadres. Entonces, digamos, y en una bajada, yo iba al último de la fila, el caballo se le dobló la pata delantera y se fue para adelante. Yo traté de sujetarlo y en la sujetada la fuerza de la caída fue mayor, entonces me hizo chupá. Un látigo. Tengo la vuelta, la caída y, bueno, y quedé mal. ¿Te diste cuenta el tiro? Me di... ¿Pues tú tenías mucha conciencia de tu cuerpo? Sí, no perdí completamente la conciencia. Yo sabía que no me podía, me di cuenta que no me podía mover. ¡Qué fuerte! O sea, porque Marcelo, mi yerno, me decía, siente aquí, no, siente acá, no, siente acá. Él pidió el primer grito para que no me levantaran. Claro. Y, por suerte, y, bueno, y ahí me cuenta que no me podía mover. ¿Cómo te bajaron con toda esa delicadeza y a reír cerro? Bueno, llegó, llegó a ambulancia, en ambulancia a Zapallar, me tomaron, llegó el helicóptero, vino de clínica alemana, clínica alemana. ¿En helicóptero? Te llegan colgando del lado, ¿no? Sí, no, me van adentro. Ah, ya, porque a mí me lo ponen como afuera. Colgando afuera, no, qué susto, ¿no? Ya, pero, ¿y qué pensabas tú? Porque estás consciente, ¿qué pensaste? No, yo estaba consciente. ¡Qué miedo! Sí. No sé si es, no es miedo, no sé lo que es, ¿ah? En un estado, yo estaba en un estado de alerta muy grande. Adrenalina. De una alerta enorme. Y, sí, yo creo que estaba... En shock. Muy en shock, pero al mismo tiempo muy alerta. Me acuerdo, ahora me acuerdo poco, me acuerdo de pocas cosas. Y a la medida que pasa el tiempo me voy acordando de menos cosas todavía. Debería ser al revés. Pero de algunas cosas sí me acuerdo. Me acuerdo de Claudia, ¿no es cierto? Mi mujer cuando me recibió, cuando llegó. Me acuerdo de mis hijos. Me acuerdo de los amigos que me acompañaban allí. El horror, la cara que pusieron. Se dieron cuenta que la caída. Te asustan más, ¿no? En el mismo momento. Pero yo creo que tuve cierta tranquilidad, sinceramente, ¿sí? Fíjate que los pánicos los tuve después. Cuando ya estaba de vuelta en mi casa. Cuando ya estaba tranquilo, con el cuello puesto. Pero perdón, ¿cuál fue la lesión, Chito? ¿Cuál fue la lesión? La segunda cervical. Aquí abajo, en el cuello. Sí, es la más delicada de todas. La segunda, es la más peligrosa. ¿Caiste de cabeza? Sí. Si lo grave fue el latigazo. El latigazo. Sí. Eso fue lo que me dejó paralizado. ¿Qué te dijeron? Porque ese auto puede ser cuadraplegia. Sí. Sí. No me dijeron eso. Me dijeron, vamos a dar la peli, casi, claro. ¿Sí? Me dijeron, vamos a dar la peli. Habían dos opciones. Una, que el médico, el doctor de Zamorano, José Zamorano, me dijo, hay dos opciones, me dijo, cuando ya estaba más consciente. Es una operación que consiste en que le ponemos un fierrito ahí adentro, y eso más o menos son tres meses, y lo otro es no poner el fierrito, sino que un cuello y un tratamiento mucho más largo, pero si apostamos a eso, va a tener mayor movilidad de cuello posteriormente. Y dado su profesión, yo recomiendo el cuello, por eso no va a quedar muy fijo. Así que optamos por el cuello y me arreglaron, o sea, me pusieron en una camilla y el doctor Zamorano con otro doctor que iba vigilando, me iba acomodando la cabeza. ¿En serio? Yo gritaba, amarré, amarré, amarré. Para el lado, no, ahí, 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 ¿Te calzaron la cabeza? Sí. Qué heavy, ya ahí. ¿Me calzaron? ¿Seguroso? No, no puedo decir que no tuve dolores. No, yo estaba atento también a lo que estaba pasando, ¿ya? No te puedo creerlo. Claro, pero estaba ahí, eso fue increíble. Entonces, el otro iba viendo, uno, el doctor Zamorano mantenía, me manipulaba la cabeza, y el otro iba viendo en el computador, en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, va calzándose en la pieza. Y entonces, ahí lo iba guiando, más arriba, más abajo, ¿no? Un poquito más al lado, ahí, ahora hay que, ya. Y, claro, me reacomodaron la cabeza. Y, bueno, y la apuesta resultó, fue buena, y ahora todavía me queda, tengo problemas de movilidad, pero van pasando. ¿Pero de esto pasas hace un par de años? No, un año y dos meses, un año y un mes. No es tanto, entonces la recuperación ha sido notable. No, para lo que es muy rápido. Yo te vi saliendo una vez de la clínica, te vi de lado y venís saliendo no hace mucho, y ya mucho mejor y sin el cuello. Sí, sin el cuello. O sea, fue notable tu recuperación. Fueron seis meses de cuello igual. Fueron seis meses de cuello igual.